¡Hola a todos! Bienvenidos a disfrutar de los mejores espacios de recreación CAFAN. Este es el mejor plan. ¡Actívate en línea! En el día de hoy te traemos el siguiente reto. El objetivo de este juego consiste en derribar los marcadores. Para esto, los participantes tendrán unas canicas que lanzarán sobre la mesa. Gana el participante que primero lo logre. Este fue el reto del día de hoy. Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales. CAFAN a tu lado siempre para que te diviertas en familia.